¡Suscríbete al canal! Sí es, señorita. Todas las calles están cerradas. ¡Híjole! Yo los entiendo, pero ya hay otras formas de solucionar las cosas, ¿no creen? ¡Ah, caray! ¿Cómo cuál ese día? Pues con el gobierno de la transformación ya no es como antes. Hay más apertura al diálogo para solucionar los problemas, fíjese. Eso es bueno. Hablando se entiende la gente. ¡Sí, caray! En Oaxaca, estamos convencidos de que el diálogo es la principal herramienta para solucionar conflictos. El tiempo en que se gobernaba de espaldas al pueblo y sin escuchar sus demandas ya se terminó. Ahora las puertas de todas las instituciones públicas están abiertas para que todo ciudadano pueda expresar sus demandas y problemáticas para buscar soluciones efectivas y duraderas. Por el Oaxaca que queremos, hablamos, no bloqueamos. Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca. Somos un pueblo transformando su historia. Buenas noches, Uriel. Qué gusto saludarte en este jueves de Gozona. Y por supuesto, viene usted de territorio, una agenda bastante compleja y en actividades que hay que remarcarlo. En la mañana estuvo usted en este recorrido de 100 municipios, territorio, bienestar. ¿Cómo fue este recorrido el día de hoy, gobernador? Así es, Uriel. El día de hoy estuvimos en el municipio de Santa Lucía, Miahuatlán y después estuvimos en Asunción, Ocotlán. Son dos municipios, territorios bienestar. ¿A qué le llamamos territorio bienestar, Uriel? A los municipios que están mucho, muy marginados, muy pobres, sobre todo forman parte de ese catálogo que tiene tanto Coneval como Inegi de los municipios más, más pobres de nuestro país y de nuestro Estado. Y por supuesto, el compromiso con estos municipios de revertir estos indicadores, estos índices de bajo desarrollo a lo largo de esta administración gobernadora. Así es, Uriel. Las carencias de estos municipios son agua potable, luz eléctrica, son escuelas, salud, en fin, hay muchas carencias que Coneval cuando hace el estudio y califica a qué Estado guarda cada municipio, cada comunidad, pues son estas las carencias. Y por eso ahora que estamos yendo a los municipios, Uriel, estamos totalmente atacando de raíz la falta de vivienda, la falta de agua potable, la falta de estas carencias para bajarle ya estas carencias y poder calificar en otro nivel, Uriel. Y algo que yo he notado, gobernador, estimada audiencia de estos Jueves de Gozona, es que hay muchos municipios donde es la primera vez que un gobernador, que un titular del Poder Ejecutivo llega a este tipo de municipios con un bajo índice de desarrollo. Mira, Uriel, la verdad que da pena, da tristeza el abandono en que tienen a nuestros municipios, a nuestras comunidades. Abandono total porque nunca había ido un gobernante, nunca había ido una autoridad a estas comunidades. Recordarás, Suriel, que cuando entramos empezamos a visitar los municipios de la región Triqui, la nación Triqui, visitamos tanto las comunidades que tiene la organización MUL como MULTI y UVISOR, porque buscamos también que haya paz, haya seguridad y sobre todo la confianza que sientan en este gobierno para atender los problemas y las necesidades que tienen. Hoy estuvimos en un municipio que se llama Santa Lucía, Miahuatlán, que es el municipio número 18 de los más pobres a nivel estatal. Y da tristeza ver que un gobernante nunca había ido, nunca había estado o solo ocupan irse cuando son los procesos electorales y entonces ahí no van ni siquiera ellos, mandan a un intermediario y en ese intermediario les mandan una despensa frijol con gorgojo para comprarle la conciencia, para comprarle la confianza y poder tener el beneficio del voto del gobernante. Y cuando le dicen que vaya, pues el gobernante dice, mira, ¿por qué voy a tener que ir a Santa Lucía, Miahuatlán? Y dicen, sí, ya les pagué, ya les di una despensa, ya les di una lámina de cartón, lámina de latón, ya les di un pollo, un pato, un chivo o un marrano. Y las cosas, por supuesto, han cambiado. Gobernador, también viene usted de tener este acercamiento con la niñez, con la juventud, viene usted de precisamente tener este fomento a la lectura con las infancias. ¿Cómo le fue? Muy bien, muy bien, como tú sabes, cada mes nuestro gobierno, pues fomenta, constantemente fomentamos la lectura, pero es un compromiso de todos los que formamos parte de este gabinete, tanto el legal como ampliado, todas las secretarías y todas las OPDs están obligados a leer un libro cada mes, en las escuelas donde están los niños, niñas, adolescentes, para fomentar la lectura, Suriel. Nosotros necesitamos fomentar la lectura, la media que tenemos en Oaxaca de lectura no llega ni a uno, estamos muy, muy bajos en cuanto a la lectura. Por eso este gobierno hoy fomenta cada mes, primero de cada mes, la lectura. Lo iniciamos, iniciamos nuestra primera acción de gobierno, como tú sabes, el día primero de diciembre, con una lectura en el Palacio de Gobierno. Y ahora cada mes, nada más que mañana, pues no voy a estar, voy a acompañar al presidente, a su quinto informe de gobierno, y ahí estaremos con él. Por eso no pude, o no puedo, mejor dicho, tener la lectura el día de mañana, y lo adelanté hoy, 31 de agosto, Suriel. Y algo que yo le quería preguntar, porque de repente también se nos acerca la niñez a preguntar, ¿y el gobernador cómo es? ¿Cómo trata a otros niños, niños de otras escuelas? ¿Qué es lo que se acercan con usted y le dicen la niñez en las distintas escuelas, Bordeaux? Pues veo mucha alegría, los veo muy contentos, porque antes se veía a un gobernante como un faraón, se veía, era inalcanzable un gobernante Suriel. Hoy, pues, yo le tengo mucho cariño, mucha estima a los niños, no sé si presumo un poco, pero me gusta jugar con ellos, me gusta divertirme, tengo tres hermosos nietos, y juego con ellos, y cuando veo un niño también, pues, trato también de jugar con ellos. De tener esa retribución de cariño hacia la niñez. Y bueno, queremos iniciar este Jueves de Gozona, como siempre lo hacemos, llenos de la cultura que tenemos en nuestra entidad. Hoy nos acompaña el grupo danzonero Nakani, quienes nos van a interpretar esta pieza, Aquilino y su cuadrilla de danzonera La Playa. Así es que, los dejamos con ellos. ¡Gracias! 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 En este Jueves de Gozona, el grupo danzonero Nakani, a quien le agradecemos que nos haya acompañado para iniciar esta emisión. Y ahora vamos a nuestra mesa de análisis. Hoy nos acompaña Erika Ortiz Hernández, reportera. Erika, buenas noches. Bienvenida a este Jueves de Gozona. También nos acompaña Tarek Alaniz, de Estado Actual. Tarek, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Arrancamos esta primera ronda de preguntas. Erika, adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gobernador, pues yo quisiera platicar un poquito con usted. El fin de semana nos encontramos en Santiago Pinotepa Nacional, justamente en esta gira de implementación de los programas Bienestar de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues se vieron muchas buenas nuevas. La pensión para los adultos mayores, que va a aumentar en un 25%. Esta fecha que ya se dio también de la autopista Oaxaca a la costa, que va a ser en el mes de octubre. Lo dijo así el presidente en el mes de marzo también de la pista de Oaxaca al Istmo. Y pues este compromiso que también tiene el presidente de la República, de que todas las cabeceras municipales, antes de que termine su mandato, van a contar con su camino, con su carretera de pavimento. En ese sentido, me gustaría preguntarle, gobernador, ¿qué representa para usted que Oaxaca se encuentre dentro de las prioridades del gobierno federal? Muchas gracias, Erika. Decirte que estamos muy contentos siempre que viene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, como bien lo dices, estuvo el día sábado y domingo con nosotros aquí en Oaxaca, hasta ocho días, menos ocho días. Esa ocasión llegó de Guerrero, o venía de Guerrero, de Coajinicuilapa, entró para Pinotepa Nacional y ahí tuvimos un evento con el público, con el pueblo de Pinotepa Nacional y dio a conocer efectivamente todos los programas sociales, la inversión que tiene de bienestar en Oaxaca, que cuenta con más de 35 mil millones de pesos en lo que serían los programas de bienestar. Entre ellos, el programa que tiene que ver con los adultos mayores, los jóvenes construyendo el futuro, lo mismo que las becas que se otorgan a los estudiantes. En fin, todos los programas de bienestar han tenido una inversión de 35 mil millones de pesos. No es poca cosa, Erika. La realidad es que el presidente, siempre que viene a Oaxaca, nos viene a dar buena noticia. Y ahora, con los adultos mayores, va a haber un incremento efectivamente de un poquito más de 6 mil pesos. Cuando él entró a la presidencia de la República, recibían los adultos mayores 1.160 pesos. Y él había prometido en campaña que aumentarían el doble, Erika. Sin embargo, no fue el doble, fueron casi más de 4 veces lo que hoy ya se está apoyando. Y el día 1 de enero del próximo año, van a estar recibiendo un poco más de 6 mil pesos los adultos mayores. Y todo eso nos pone muy contentos a las y a los oaxaqueños que tengamos un presidente que quiera mucho a Oaxaca, que ame a Oaxaca y que sobre todo le tiene un gran cariño a nuestro Estado. Posteriormente, en Huatulco, hizo la evaluación del programa de Huracán Ágata. Como ustedes saben, en mayo del año pasado, tuvimos un fenómeno que afectó a muchos hermanos y hermanas de la costa. Los municipios que fueron afectados, un número de 31, entre ellos Huatulco, San Pedro Mixtepec, Niahuatlán, los Osorotepec, fueron varios municipios que fueron afectados. Y en un modelo nuevo, novedoso, mejor dicho, un modelo único de entrega de recursos de manera directa a las comunidades, se le dio a los presidentes municipales 1.190 millones de pesos a todos los municipios para que de manera directa ellos hicieran las obras que la comunidad requiere por los efectos del huracán Ágata. Eso fue. Y ahora, hace como unos 3, 4 meses, dio a conocer que iban a entregar el 50% más todavía de lo que ya habían recibido. Si ya habían recibido 1.190 pesos, el 50%, aproximadamente como 595 millones de pesos, nuevamente los presidentes municipales. En verdad, es maravilloso. Y les comentó ahí que les iba a entregar el otro 50% en 3, 4 meses. Esto significa, pues, que hay un presidente que tiene y llama mucho a Oaxaca. Después recorrimos lo que es la supercarretera de Barranca Larga Ventanilla, una supercarretera que ya está por concluir. Hace falta la construcción, la mitad del puente o el viaducto de San Vicente Coatlán, un puente de 280 metros que ya una gran parte ya fue lanzada la estructura y falta la otra mitad casi para terminar y a completar. Las casetas ya se están terminando. En fin, estamos muy contentos porque ya pronto tendremos una gran carretera, una supercarretera como lo requiere Oaxaca. Y con esto seguramente vamos a tener en esta región de la costa un desarrollo turístico de gran magnitud. La verdad no es por presumir, pero le vamos a competir a todos los destinos turísticos del país. Es lo que sentimos. Toda la razón. Ahora queremos darle la palabra a Tare Alaniz. Adelante, por favor. Gracias, señor gobernador. Es muy importante distinguir la forma de hacer gobierno. Sobre todo porque gobiernos iban, gobiernos venían de diferentes partidos. Panistas, priistas, todos decían que era Oaxaca. Todos decían que en el centro de sus esfuerzos estaría desarrollar la infraestructura, las carreteras, el Istmo de Tehuantepec. Desde Juárez, pasando por días, ahora por fin vislumbramos quizás la luz al final del túnel. Ya consolidando este proyecto interoceánico, ya teniendo certeza de lo que se va a instalar y cómo se va a desarrollar. Gobernador, en ese sentido, ¿cómo apostarle a la competitividad en la coyuntura del New Shoring junto con la apertura del tren interoceánico, junto con esta gran oportunidad que se ha hecho posible por la insistencia, digámoslo así, la obstinación del presidente de lograr y de concretar este proyecto tan ansiado? ¿Proyecto Centenario? Porque gobiernos iban, gobiernos venían y ahí permanecían. Gracias, Tare, por tu pregunta. Te agradezco mucho. Efectivamente, estamos nuevamente contentos por expresar que vamos a contar con un corredor interoceánico del más importante que tiene ya el país. Y es que vamos a conectarnos en Salina Cruz, Coatzacoalcos, con el corredor interoceánico, pero esto va a llevar mucho más allá. ¿En qué sentido? Los contenedores, los barcos que vengan de Asia Pacífico van a poder, pues, trasladarse por este corredor interoceánico y llegar a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos trasladar la mercancía al este de Estados Unidos. Un mercado muy importante para cualquier parte del mundo. Por eso es muy importante lo que tú comentas, en el sentido de tener, pues, una inversión de competencia y una inversión donde los nacionales y extranjeros vean como una gran oportunidad en estos polos de desarrollo bienestar que tiene ahora nuestro país y que vamos a tener en el corredor interoceánico con 10 polos de desarrollo. Y te quiero comentar, Tare, ya nos reunimos con las cámaras nacionales de la iniciativa privada para que vengan a invertir a Oaxaca. Se va a crear ya pronto Amigos por Oaxaca, empresarios que forman parte, pues, de un connotado equipo selecto de empresarios mexicanos que le apuestan a nuestro país y ahora queremos que le apuesten a Oaxaca con inversiones. Y cuando tengamos esto, Tare, seguramente la competencia va a ser mucho más amplia, más grande y vendrán algunos inversionistas de otros países del mundo que verán en este espacio físico, geográfico. Y la verdad, tengo que decirlo, estamos en un lugar privilegiado en la geopolítica, en esta zona tan importante que va a ocupar los primeros lugares a nivel mundial y a nivel internacional. Con la guerra que tiene Ucrania y Rusia y además con ya la competencia entre Estados Unidos y China, pues, se van a buscar espacios físicos como este territorio para inversionistas, para tener también algo diferente de lo que tiene que conseguir el mercado estadounidense. Nos vamos a la segunda ronda de preguntas. Tare, iniciamos contigo, por favor. Gracias, gobernador. Se expropió el terreno en el triplaje. Por muchos años había sido un nido de delincuentes, había sido fruto o objeto de la codicia de personajes oscuros en la historia de Oaxaca y había estado en el centro ahí, la intención de aprovechar el predio. Ahora, lo escuchamos del consejero jurídico, era previsible un embate por parte de quienes se sentían con derecho para pretender una indemnización. ¿Va sólido este decreto? ¿Con ello demuestra que el gobierno, además de cumplir la ley, tiene la voluntad y la disposición de negociar en cualquier frente? Gracias, Tare, te agradezco mucho esta pregunta. Hace ocho días tuvimos, jueves de Gozona, efectivamente en este predio, es un polígono de 12.8 hectáreas, un polígono que tenía un conflicto o tiene, sigue teniendo conflictos entre algunos que se dicen ser dueños o representantes de los dueños. Entre ellos, te quiero comentar, el señor, este... ¿Enrique Toro Ferrer? Enrique Toro Ferrer. Ya saben que yo no oculto nada, mi pecho no, es bodega, yo tengo que decir las cosas. Enrique Toro Ferrer, cuando ubicamos, no tiene ninguna propiedad a su nombre, pero sí es representante de tres o cuatro predios que supuestamente son dueños. Y él buscó a nuestro amigo Giovanni para decirle que tenía el deseo de ir a algún acuerdo y siempre y cuando que se le pudiera dar otro valor, no los 45 millones de pesos que está tasado este polígono para poder indemnizar a quienes pueden resultar afectados. Pues este señor ahora resulta que se amparó y perdió el amparo. Le dieron palo. Le dieron palo y eso quiere decirle que no vamos a permitir ningún chantaje, ningún tipo de robo al pueblo. Pero este señor es toda una monedita, un estuche de monería. Porque ahora resulta que también un predio que se encuentra aquí en Puerto Escondido, que es punta colorada, dice ser dueño de la mitad. Es que en el periodo del gobierno de José Murat, en el periodo de, este, un poco el periodo de Ulises, pero luego en el periodo nuevamente de Alejandro Murat, tuvo todas las condiciones para hacer y deshacer en Catastro, en el Registro Público de la Propiedad y todas las facilidades para adueñarse de propiedades. Participó activamente en lo que se llamó el cartel, lo que se llama el cartel del despojo. Y a través de notarios corruptos, notarios públicos me refiero, a través del IFREO, del Instituto de la Función Registral, que estaba un tal Gamboa, que por cierto anda en España, con un poco de temor, porque estos señores vivían de la corrupción, se hacían de acuerditos, de limpiar los expedientes para generarse representantes ellos ahí donde se ubicaban los, se ubican varios predios. Por eso ahora este señor se siente representante y dueño de esas predios. No vamos a permitir ningún chantaje. ¿Con eso no sería mejor gobernador que se declarara una zona natural protegida y se asegurara ya para el disfrute de todos los porteños? ¿Te refieres a esa zona? ¿Ah, sí? No, es propiedad del gobierno del Estado. Este polígono que estamos hablando, de Punta Colorado, es un polígono de más de 110 hectáreas, propiedad del Estado, de Oaxaca, del pueblo pues. ¿Sí? Vamos a platicar qué vamos a hacer en Puerto Escondido, porque te diré que en San Pedro Mixtepe, Puerto Escondido, que es donde está esta propiedad, pues vamos a tener mañana un desarrollo enorme con la modernización del aeropuerto. Bueno, como tú sabes, se está modernizando el puerto de Puerto Escondido, va a ser un aeropuerto internacional, se están ampliando las estaciones de las aeronaves, tengo entendido que otra vez más hay dos estaciones o dos estacionamientos, van a llegar a seis o siete estacionamientos, se va a hacer una terminal moderna, amplia, entonces van a llegar aviones de Canadá, directos de Estados Unidos, de Sudamérica, directo a Puerto Escondido, porque hoy hacen escala a la Ciudad de México y de Ciudad de México vuelan a Puerto Escondido. Nosotros estamos ya muy pronto de terminar este puerto, este aeropuerto, con una inversión de dos mil millones de pesos, es una gran inversión la que se está hoy generando en este aeropuerto y por consiguiente vamos a tener muchas necesidades, Tarek, ¿cuáles son? Servicios, agua, drenaje, vamos a requerir en esta zona también las plantas de tratamiento de aguas residuales, luces eléctricas, se va a requerir y nos tenemos que preparar con la llegada de mucho turismo, de muchos ciudadanos que van a querer visitar, pero también querer invertir o vivir allá en Puerto Escondido. Y luego tenemos la autopista, o sea, va a ser un lugar de mucha presencia, de mucha visita y además muy atractiva la zona y nos tenemos que preparar. No vamos a declarar la zona protegida, vamos a platicar con los ciudadanos de San Pedro Mixtepec, los comuneros, con las autoridades municipales, el agente municipal, con todos los actores sociales, económicos y políticos. El Estado tiene la facultad de determinar, sí, pero nosotros queremos siempre tomar en cuenta a todos los actores políticos para poder desarrollar una obra o cualquier obra que se requiera en ese espacio. Hay propuestas, hay propuestas de inversionistas, hay propuestas para también de uso social, hay propuestas, vamos a escuchar todas y vamos a tomar una determinación. Erika, por favor, adelante con tu pregunta. Gracias, Uriel. Gobernador, en este espacio también me gustaría que pudiéramos hablar un poco de los jóvenes. Anteriormente a los jóvenes de este Estado no se le tenía como prioridad, no se recibía tanto apoyo por parte del gobierno. Bueno, me gustaría hablar acerca de la convocatoria de inclusión económica para el bienestar de las juventudes, una convocatoria también de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión, en donde van a poder otorgar créditos, microcréditos a jóvenes que quieran iniciar o emprender algún negocio. En ese sentido, me gustaría que usted nos pudiera compartir cómo surge esta convocatoria, pero también un mensaje que le gustaría enviar a usted a toda la juventud oaxaqueña. Gracias, Erika. Pues tiene mucha razón, los jóvenes han sido abandonados, o los jóvenes son caldo de cultivo para la delincuencia organizada. A través de que los jóvenes no tienen oportunidades en el futuro, pues son atractivos para las organizaciones, como yo te decía, y nosotros tenemos que responder. Ya el gobierno federal ha hecho de su parte con estos apoyos que se dan los jóvenes construyendo el futuro, capacitándolos, preparándolos, con una beca mensual durante todo un año, para que se preparen y puedan participar en el mundo laboral. ¿Qué es lo que nosotros creemos ahora? Los jóvenes también son emprendedores, son jóvenes inquietos, que tienen en su pensamiento la creación de alguna empresa, de alguna actividad económica. Entonces, les tienen que dar la oportunidad a estos jóvenes para que ellos puedan emprender, para que ellos puedan iniciar un proceso de su negocio o de su actividad económica. Por eso, vamos a tener ya los apoyos de microcréditos, para que estos jóvenes tengan estas oportunidades. Y en breve vamos a dar ya a conocer ya a los jóvenes que se han inscrito, que van a participar, todos los que deseen hacerlo. Nosotros también tenemos un programa que ya vamos a dar a conocer para los primeros jóvenes o los jóvenes que terminan su educación superior y que no tienen empleo. Vamos a crearles ya un programita para el primer empleo que le llamamos. De tal manera que hay que darles la oportunidad a todos nuestros jóvenes en nuestro estado, en Oaxaca. Y hay mucho talento, hay mucha capacidad. Yo observo a los jóvenes cuando voy a las comunidades y se nos acercan, quieren hacer algo en la vida. Y nosotros vamos a darles esa oportunidad. Gracias, gobernador. De esta manera estamos terminando esta mesa de análisis. Queremos agradecer a Tare Alaniz, de Estado Actual, y también a Erika Ortiz Hernández, reportera por haber estado con nosotros en este jueves de Gozona. Gracias a ustedes. Gracias. Tare, mucho gusto a darte. Erika, qué gusto. Y desde este lugar vamos a seguir con música en este jueves de Gozona. Queremos dejarle los micrófonos y también las cámaras al maestro Natanael Lorenzo Hernández, quien nos va a dar un derroche de su talento. Yo soy de allá, donde el censón le canta, donde la vida se celebra con calenda, mezcal y son. Yo soy, yo soy, yo soy calenda y son. Soy oaxaqueño, yo soy pasión. Háblenme del mezcal, que sí, que sí, yo qué rico está. Tamales, y tlayudas, café y panela, no pido más. Que traigan a la bata, toque betaza, sin descansar. Soy oaxaqueño, por qué negar, a mí solo háblenme de bailar. Soy vela y tequio en comunidad, también soy marchas. ¿Ya qué más da? Yo soy de allá, donde las manos tejen verdades, donde las manos eternizan la belleza. Yo soy. Y caras de tejate, y chila cayota, que sirvan más. Soy el huipil de ambos, cosmitla y la sierra que orgullo da. Guaraches de yalala, yo uso canastos de teitipac. Comprato topo, pero que se me acaba. Soy oaxaqueño, por qué negar, a mí solo háblenme de bailar. Soy vela y tequio en comunidad, también soy marchas. Yo soy de allá, del país de los mil sabores, del país de las mil lenguas. Yo vengo, del país de las nubes, de la sierra a la costa, del itzmo al valle, que orgullo ser. Yo soy de la cañada, de la mixteca y de Tuxtepec, que sirvan barbacoa, de tlacolula y de nochislar. Mezcal y autepecano y sus enchiladas, ¿quién quieren más? Soy oaxaqueño, por qué negar, a mí solo háblenme de bailar. Soy vela y tequio en comunidad, también soy marchas. Y barricadas, calles cerradas, y somos el corazón rebelde de México. Ya qué más da, qué orgullo da. Ahí lo tiene el talento del maestro Natanael Lorenzo Hernández, a quien le damos las gracias por acompañarnos en este jueves de Gozona. Y también nos acompañan, señor gobernador, en este jueves de Gozona, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, secretario, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, también la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Karina Barón Ortiz, secretario, muy buenas noches también. Buenas noches, un gusto estar aquí. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Un programa que ha llamado muchísimo la atención de la sociedad, incluso también de distintos grupos sociales, es Hablamos, No Bloqueamos. ¿Cómo ha sido este trabajo? Porque entendemos que Oaxaca tiene distintos aristas. Es, si bien un rompecabezas enorme y tratar de que inserten todas las piezas para que funcione, pues tiene sus distintos niveles de complejidad. ¿Cómo ha sido este programa, secretario? Pues buenas noches. Este programa surge de una iniciativa del gobernador del Estado para construir un programa de paz con justicia y bienestar y forma parte de una de las líneas de acción para dar gobernabilidad al Estado de Oaxaca. Como todos conocemos en Oaxaca, la cultura de la protesta, de la manifestación ha quedado instalada y arraigada durante muchos años porque había gobiernos sordos, ausentes, cerrados, que solo se preocupaban en sí mismos por su enriquecimiento, por darle la espalda al pueblo mientras ellos engrosaban sus bolsas y se iban del Estado. Hoy hay un nuevo gobierno, un gobierno del pueblo, un gobierno de territorio, un gobierno cercano a la gente, lo demuestra el gobernador con sus giras, lo demuestra el gabinete con su presencia en el territorio y consideramos que hoy no hay necesidad de este modelo de manifestación social que es el bloqueo. Si hoy hay un gobierno de puertas abiertas, si hoy hay un gobernador que recorre los municipios, que escucha a la ciudadanía, un gabinete que está atento a las necesidades del pueblo, podemos cambiar este enfoque, este modelo, esta cultura política y transformarla, porque este es un gobierno de transformación, a un nuevo modelo que es primero hablar, primero dialogar y buscar las soluciones a las exigencias que durante muchos años se han acumulado en los pueblos. Ya no hay necesidad de bloquear porque pues hablamos, no bloqueamos y es la instrucción que da el gobernador. Bueno, incluso desde 5.35 de la mañana a veces que el gobernador llega y hay gente en Palacio de Gobierno y se le escucha, se le atiende y no bloquean, dialogan. De ahí surge esta iniciativa. Y gobernador, por supuesto, a través de los videos que se comparten en las redes sociales de las mismas fotografías y tiene toda la razón el secretario, cuando va usted llegando a Palacio, pues ya hay personas que lo están esperando, para entablar este diálogo que antes simplemente no existía, o no existía como que esta ruta para poder acercarse al gobernante en curso, pero en esta ocasión, pues usted dice, adelante, pasen, van a ser atendidas y atendidos en su momento justo y, por supuesto, atendidos por quienes tienen que atenderlos, gobernador. Así es, Uriel. Fíjate que un gobierno pues callado, un gobierno cerrado, un gobierno que no atiende las necesidades de un pueblo como Oaxaca, con muchas carencias, con mucho rezago social, un Oaxaca que nos han heredado y abandonado estos malos gobiernos, pues seguían practicando su ausencia en las comunidades, seguían practicando un modelo de gobierno totalmente alejado y ajeno al pueblo. ¿Cómo no iban a protestar? ¿Cómo no iban a gritar? Una comunidad que no tiene agua, luz, que no tiene los servicios, escuelas, o no tiene alguna de las necesidades que requería, como camino o que se le ha habido su puente, y un gobernante totalmente alejado, que solamente se dedique a viajar, a viajar, a pasear otras partes del mundo, otras partes del país, cuando un gobernante tiene que atender a la comunidad, al pueblo y a sus, pues, gobernados, eso debe ser del gobierno. Y, en consecuencia, con esta ausencia, había las protestas naturales, legítimas. ¿Qué podemos hacer ante un gobernante cerrado y un pueblo carente de necesidades y recurriendo? ¿Qué es lo legítimo que hace ir al Zócalo, manifestarse, hacer una marcha? Pues, es la única manera que le escuchan, la única manera que puede ser atendido. Entonces, este modelo fue la que ensayó este gobierno, o la que practicó durante muchos años. Luego tenían una práctica de decir que lleguen las manifestaciones, que lleguen las marchas, vamos a generar, a crear esta crisis para atenderlos después. Entonces, nosotros al llegar dijimos, no, tiene que cambiar totalmente este modelo de atención. Un modelo donde esté un gobierno cercano al pueblo, a las comunidades, un gobierno sencillo, humilde, y que atienda, que sea de puertas abiertas al pueblo. El pueblo tiene muchas necesidades. Una necesidad, un oficio que lleve, no lo hace por gusto. Es una necesidad que le exige a su comunidad que se atienda, que se hagan las obras. Y los municipios, pues, tienen que hacer lo propio, las agencias. Y cuando no hay ni gobiernos locales, ni gobierno estatal, pues, surgen las organizaciones sociales, que son las que, de una u otra manera, coadyuvan, ayudan a atender las necesidades de las comunidades. Por eso se hacían estas marchas, estos mítines, y la única forma, como te decía Suriel, era que se atendieran estas organizaciones manifestándose. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cambiar, como te digo, totalmente esto. Invitar al diálogo, invitar a la comunicación, y eso es hablar. Por eso los hemos invitado y los seguiremos invitando. Hablamos, no bloqueemos. Ya no hay necesidad de bloquear, no hay necesidad de estar cerrando las puertas. Pues, este es un gobierno amigo, un gobierno de izquierda, democrático, popular, un gobierno que entiende y conoce la naturaleza de las organizaciones, de los pueblos, de las comunidades, y hay que atenderlo. Nosotros atendemos todo. Cuando llega una manifestación, el secretario Jesús, con su equipo, subsecretarios, directores, inmediatamente atiende. Inmediatamente se pone la mesa para platicar. Y antes, los delegados de paz dialogan con las comunidades, las organizaciones. Se han hecho muchos acuerdos, muchas pláticas desde las comunidades. Algunos, pues, que tienen una práctica todavía de ir, de recurrir, y de manifestarse para ser atendidos, lo hacen. Pero les hemos pedido que dialoguemos, dialoguemos, hablemos. Y lo estamos haciendo, los hemos invitado. Y les agradezco mucho que muchas organizaciones sociales, políticas, escuchen y sean atendidos. Hoy, en la mañana, hicimos la entrega ya de los oficios para las plazas, o las bases, de los más de 1.630 trabajadores de la educación, maestros, maestras. Se les hizo llegar ya a ellos de manera directa. Nosotros, yo asistí a esta entrega en un ambiente muy cordial, muy amable, y con la confianza, ¿cuándo un gobernante hacía esto? ¿Cuándo un gobernante iba y dialogaba con los maestros públicamente y les entregaba ya sus plazas? Hoy lo hacemos. Lo hacemos porque, primero, en Oaxaca tenemos que trabajar por la educación, pero además porque ha habido buen diálogo con la sección 22. Ha habido buen diálogo con el comité y seguiremos dialogando. Esa es la única vía. No sé, pues, a veces los extremos de que no dialoguen, ¿no? Los pozoleros, por ejemplo. Los pozoleros dialogaban con el PRI, con el PAN, y no les decían nada. Ahora que el comité de la sección 22 dialoga con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y dialoga con nuestro gobierno, pues no tienen nada de malo, no tienen por qué ser malo. Malo era el otro porque corrompía. Nosotros no corrompemos a nadie. Nuestro gobierno va a acabar con la corrupción. Y como ellos, los pozoleros y otros grupos conocían la forma de trato con los gobiernos, entonces ellos, pues, no quieren que tengan el mismo trato. Dicen, creen que León es de su misma condición. Pero no es lo mismo. Y por supuesto también, secretaria Karina, hablar de estas jornadas de paz para las mujeres que han sido bien recibidas. Yo he tenido la oportunidad de ver a mujeres que se acercan por primera vez, algunas con miedo del, ¿qué dirá mi vecina? Porque ese es un estigma que tenemos a manera social y bien marcado aquí en Oaxaca. Se ha empezado a romper, como por poner el ejemplo, el jarrón de ese estigma social que se tiene sobre una mujer que levanta la mano y dice, pues yo soy víctima de violencia, me gustaría denunciarlo. Han cambiado las cosas, pero ¿cómo han funcionado estas jornadas de paz para las mujeres? Pues, Uriel, han funcionado muy bien porque, como bien lo dijo nuestro gobernador, no se les escuchaba, no se les atendía y mucho menos se les canalizaba sus necesidades. Estas jornadas es un acercamiento de nuestro gobierno al territorio para precisamente atenderles a las mujeres que sufren violencia y para prevenir con la adolescencia y la niñez que no lo sufran. Y esto ha generado confianza en las mujeres y se han animado a presentar sus denuncias porque la Fiscalía General del Estado acude a cada jornada y hay un seguimiento puntual por parte de la Secretaría de las Mujeres a los casos que ahí se presentan. Entonces, esto genera confianza y se ve porque ahora los municipios envían oficios al secretariado solicitando que acuda a la jornada a sus municipios. Y esto es muy importante porque empiezan a manifestar la confianza en su gobierno, la confianza en sus instituciones. Y por eso se despliega nuestro gobierno entre más de 25 instituciones, desde las que atienden justicia, las que atienden la violencia económica, que es la mayoría de nuestras mujeres, y las que atienden la prevención, que es parte fundamental de que sepamos qué hacer cuando estemos en una situación difícil o en una situación de riesgo. Y bueno, vamos a seguir recorriendo el Estado. Ya nosotros iniciamos desde el mes de diciembre del 2022, no perdimos tiempo, era una prioridad de nuestro gobierno atender a las mujeres violentadas, y desde el 27 de diciembre se les ha estado atendiendo. Llevamos más de 27 municipios recorridos, y vamos a seguir implementándolas a partir de la última semana de cada mes. Y bueno, es importante, y agradecemos la confianza que ellas muestran al acudir, al ser atendidas y a darle prioridad en esos días a que presenten sus denuncias de la violencia que están sufriendo. Secretaria, sé que hay infinidad de historias de mujeres que llegan, que usted atiende de manera personal, pero alguna muy breve que nos pudiera compartir para que toda la audiencia se dé cuenta del impacto que tienen estas jornadas. Para nosotros la más impactante fue un caso que tuvimos en Matías Romero, de una menor de edad que estaba siendo abusada por su padre. La señora se tomó el valor, denunció, y en ese momento la fiscalía actuó y está detenida esa persona. Y está siguiendo un proceso. Pero para eso sirven las jornadas, porque esta mujer no se hubiera animado a ir al Ministerio Público hasta Juchitán o hasta Tehuantepec, sino tuvo ahí al Ministerio Público, tuvo una abogada por parte de la Defensoría, tuvo asesoramiento por parte del gobierno, y avanzó en su caso, y se hizo justicia. Gobernador, por supuesto, este impacto que hoy la sociedad puede conocer debido a voz de la secretaria Karina, ¿viene a cambiar? ¿Le está cambiando la mentalidad? A muchas mujeres que nos pueden estar viendo a través de televisión, de redes sociales, que nos están escuchando a través de radio y ya se identificaron con esto u otro tipo de violencia, a que está la invitación por parte de la Administración Estatal de decir puertas abiertas para que vengan, presenten su denuncia y se haga justicia. Así es, Uriel, lo que comenta Karina, nuestra secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Oaxaca, lo que comenta con respecto a que ahora la justicia está más cerca del pueblo y de la sociedad, es lo que nos interesa. Le estamos dando todas las condiciones para que el Ministerio Público esté en los municipios, esté en las jornadas de paz que tenemos. Y esto es acercar la justicia al pueblo de Oaxaca. Y les da confianza, porque quiero decirte también que el gobierno da confianza. El hecho de que tengamos las jornadas en todo el Estado, en las regiones, da confianza. La gente la siente suya. Antes que iban a denunciar, tenía miedo, porque también quiero comentarte que al interior de la Fiscalía, al interior de la Secretaría de Seguridad Pública, pues había una corrupción tremenda. Y tú denunciabas y al rato te iba mal, o te amenazaban. Pues no había seguridad. Hoy hay plena seguridad. Tanto la Fiscalía como la propia Secretaría de Seguridad hoy la gente la siente más de confianza, o mucha confianza. Por eso ahora asisten a denunciar y a presentar esto. Porque no habrá ninguna impunidad, ni se va a proteger a ningún delincuente. Sea quien sea, es lo que estamos haciendo su día. Secretaria, ¿algún comentario final acerca de este trabajo que está realizando? Pues destacar la importancia del acercamiento del gobierno a territorio y sobre todo que los hombres también son bien recibidos en la jornada. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lleva un programa muy importante para poder reeducar a hombres que ejercen violencia. Hay hombres que quieren dejar de ser violentos y tienen todo el derecho de serlo y se les apoya. Y ahí está el módulo y se pueden acercar y sí participan. Algunos llegan con timidez, con pena, sí pesa el que la sociedad te vea, pero al final pues salen felices porque dejan de lastimar a su familia, a su esposa, a sus hijas, a su hermana, a su madre. Entonces son bienvenidos también y pueden participar en ese módulo. Ahí está la invitación abierta. Secretario Jesús, también un comentario final acerca del trabajo que está realizando desde la Secretaría de Gobierno. Bueno, informar, como cada mañana también el gobernador está informado, la sociedad, en el comparativo de bloqueos respecto a los primeros ocho meses de este gobierno, respecto al anterior, se han reducido el 45% de bloqueos en todo el territorio. Si bien hay manifestaciones y movilizaciones, ya se conducen bajo otro mecanismo, pero además señalar que el proceso que nos ha indicado el gobernador hace de dialogar. Del primero de diciembre a la fecha, el 30 de agosto, tres mil doscientas cincuenta y cuatro mesas de diálogo en Palacio, en Ciudad Administrativa, en las regiones, porque además es una secretaría y la sede paz, que son los delegados de paz, de territorio, no solo de escritorio. Entonces, eso ha ayudado mucho a bajar la presión social y a conducir las necesidades. Yo creo que otro valor agregado o fundamental es que se visita a los municipios por parte del gobernador. Eso también ayuda muchísimo a la gobernabilidad. No se visita un municipio al mes o a la semana o a la quincena. Se visitan cuatro, cinco, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, está en territorio y eso ayuda muchísimo a la gobernabilidad de Oaxaca. Bueno, pues ahí lo tiene parte de lo que estamos platicando con el secretario de Gobierno de Oaxaca, el licenciado Jesús Romero López, y también con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Karina Barón Ortiz, a quien les agradecemos que nos hayan acompañado este jueves de Gozona. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gobernador, nos vamos a nuestro Oaxaca profundo, porque tenemos muchísimas cosas más que mostrarles todavía. Vámonos todos juntos. Y algo, por supuesto, que también queremos demostrar en este jueves de Gozona es el tesoro de personas que tenemos, porque las personas son las que realizan este tipo de trabajo. Hoy nos acompaña aquí, en este jueves de Gozona, Felipe Santiago López Jiménez, quien es artesano textil. Vamos a iniciar contigo, Felipe, adelante, por favor, ¿qué nos traes? Bueno, les explico el textil, está hecho en telar de pedal. Bueno, les explico un poquito el hilo que nos une. ¿Por qué hilo que nos une? Él es nuestro eslogan, porque une familias. Al momento de hacer un mantel, se une la familia. Pueden ir e interactuar al taller, pueden decir, ¿qué colores quiere? Y toda la familia participa. Y sobre eso se hace un mantel artesanal. Y sobre eso se une cuando se asciendan a disfrutar la comida, en especial los mandeles. Y ese es por ese motivo y lo que nos une. Bueno, ¿qué hacemos? Hacemos cojines artesanales, pies de cama, colchas individuales, matrimoniales, quinsais, todo y cortinas deshiladas y todas tejidas. Todo lo que requieras decorar en la recámara. Lo que necesites, colores que necesites y diseños. Bueno, hacemos manteles artesanales como para cuatro sillas, seis y ocho sillas. Bueno, ese es un... Bueno, puede ser un camino de mesa, puede ser un parello. Es un rebozo ahorita. Así como que la diversidad, la diversificación del mismo producto. ¿Qué hicimos también de nuevo? Algo para la... Lo puedes llevar en la playa y lo puedes tender. Y bueno, hicimos estas bolsas para que lo pongas y lleves tus cosas. O a Puerto Escondido. A Puerto Escondido, a Huatulgo, a Mazunde. Pueden disfrutar y llevar todas tus cosas acá y tenderlo ya. Bueno, ¿qué hicimos de nuevo en esta temporada? Bueno, hicimos las cosmetiqueras y no perdiendo lo artesanal, sobre todo, siempre dejando la innovación constantemente. Eso, ¿puedes observarlo? Y los tenis también, ¿no? Y bueno, algo nuevo que vamos a lanzar en los tenis. Ya, muy pronto vamos a tener en marca. ¿Ya estás haciendo los tenis? Ya, fue el primer prototipo, ya hicimos la prueba y todo. Entonces, mire así. Qué precioso este año. Nos traes aquí, como quien dice, la primicia. La primicia, exactamente, muy pronto vamos a tener tenis. No, qué bueno. Y algo que innovamos también son las guayaberas como las que traigo puestas. Mire, esto es como mi uniforme constantemente donde voy. Yo porto con orgullo lo que hago. Yo soy de la mixteca, pero yo aprendí a estar oficial. No, ya tienes sus tenis, mira, para que lo vean. Ven para acá, Felipe, para que precisamente vean, ya vienes con todo el outfit listo. Así es, y aquí está la camisa que uno debe portar, lo que con orgullo hace uno en Oaxaca, sobre todo, y eso es lo más importante de todo esto, lo de artesanía, que no se debe perder el valor y las grecas que no. Que no pueden faltar. Felipe, ¿dónde podemos encontrarnos para toda la audiencia de este Jueves de Gozón? Bueno, nosotros nos encontramos en la calle Avenida Xochimilco 201, la colonia es en Manzana 48, fue en Pueblo Nuevo, sobre todo quiero aprovechar, es una zona textilera, me gustaría invitarlo que visitara el taller, cómo se hace el proceso cada uno de nuestras piezas, digamos, desde que comienza a hacer una canilla, te puedes subir al telar, entonces, para poder hacer la pieza, es una zona textilera que hace un año y medio, que se reconoció aprovechando, que visitara eso, sobre eso, y creamos un proyecto en textil, no solo yo, sino hay alrededor de 40 talleres, pues, entonces, ese es, mire. ¿Por qué yucuda este? ¿Tú eres de yucuda? Yo soy de la Mixteca. ¿Es de yucuda? Significa monte, que da el cambio por temporada. Yucu es monte, este da, es una planta que da, digamos, como una plaga, pero nosotros lo convertimos en algo natural, que todo lo malo se puede convertir en positivo, ¿no? Entonces, es el da, que va cambiando por temporada los colores, por eso es el significado. ¿Yucudá pertenece al municipio de San Juan de Pozcolula? Sí, es un crucero que se llama, pero, digamos, yo soy de la Mixteca, se llama El Pericón Apasco, pero así significa yucudá, de donde yo soy. Ah. De esta vez, ahorita están armando la carretera ahí para llegar más rápido, ¿no? Sí. Ya estamos construyendo. Ya, ya. Pues, Felipe, muchísimas gracias. Gracias, los invitamos. Y ahora queremos darle voz a la Casa de las Artesanías, que también nos acompañan de este lugar, Alejandrina Jiménez, quien nos trae hamacas de San Pablo, Yaganiza, de la Sierra Norte. Adelante, por favor, platícanos un poquito, ¿qué nos trae, Alejandrina? Bueno, en esta ocasión nosotros venimos de la Casa de las Artesanías, yo soy originaria de San Pablo, Yaganiza. Yo hago hamacas y bolsas tejidas, pero, como le digo, en esta ocasión venimos por parte de la Casa de las Artesanías, que hoy, precisamente, es nuestro aniversario de este viejísimo segundo año de aniversario. Por eso, en la Casa de las Artesanías, nosotros nos conformamos con 61 compañeros de diferentes artesanías como barro, textiles, palma, variedad. Entonces, este, y también traemos un nuevo proyecto que el compañero Mario Chávez nos va a decir. Adelante, Mario. Mucho gusto. Gusto, Adelante, Mario. Pues, chisinyubteyubtuna, kayuintu, pelare atubrat. Muchas gracias por la invitación de poder difundir nuestro arte al mundo. Yo soy Mario Chávez Gutiérrez, de Teotitlán del Valle. Pertenezco a la Casa de las Artesanías de Oaxaca. Mi especialidad son los tapetes de lana, de Teotitlán. De igual forma, nosotros también queremos compartir nuestros proyectos con 61 artesanos. Y hoy, precisamente, cumplimos, como decía mi compañera, 22 años de haberse consolidado la Casa de las Artesanías. Y hoy también inauguramos otro nuevo proyecto que se llama Casa Bini. ¿Qué significa? Este es un término zapoteco, que significa semilla en español. Es una nueva semilla que nosotros estamos sembrando para nuevas generaciones, para poder colaborar más en apoyar a más artesanos que se sumen al proyecto, para nosotros fortalecer este sector y beneficiar a más comunidades. Entonces, los invitamos a que nos visiten. Estamos en la calle de M Bravo, número 113, con horario de 9 a 9 de la noche. Todo el día abiertos al público en general y ahí van a conocer más piezas, más obras de arte de los 61 maestros que somos, beneficiando así a 24 comunidades de Oaxaca. Pues, gobernador, ¿cómo ve el trabajo que viene de la Casa de las Artesanías? No, hermoso, maravilloso, de mi paisana. Porque, padíos, padíos. Padíos. Este, cuando vamos a Yalala, Betaza, pues tenemos que pasar a San Pablo y a Ganiz. Mira qué bonitos reposos. Y es que ahí trabajan. Bueno, mira, Karina ya portó, ya traía. Ay, hermoso. Más bonito este, ¿verdad? De algodón. Qué precioso está, mira. Es una maravilla. Se lleva su tiempo, se lleva su dedicación. Sí, claro, claro. Se lleva tiempo, horas, dedicación, capacidad, mucho corazón. Y también muchísimo talento generacional, porque eso también hay que destacar, lo que es algo que viene de generación en generación, como también lo viene el sazón que se impregna en cada uno de los platillos que tenemos en el estado de Oaxaca. Gracias. También nos acompaña María Guadalupe Añor de Zabaleta de La Costeñita. María, buenas noches, adelante, ¿qué nos traes, por favor? ¿Cómo estás, María? Buenas noches. Miren, bueno, señor. Tú traes tamales de tichinda. Sí. ¿Verdad? Señor gobernador, un saludo de parte de mi pueblo, Martírez de Tacubaya. Ah, acabo de ir. Sí. Sí, de antemano yo le pediría que no se olvide de mi pueblo. No, nunca. Le pediría. Tengo un conocimiento que apenas fueron a Llano Grande, la banda, y ahí un paisano le dijo cómo está la situación de nuestro pueblo. Sí, sí. Muy difícil, lástima de presidenta que tenemos, lamentable. Y de antemano quiero decirle, Martírez de Tacubaya tiene tradición, Martírez de Tacubaya tiene gastronomía. Sí. Y de aquí, yo soy nacida en Guajintepec, Guerrero, soy costeña de la costa de Guerrero, pero yo llegué a Martírez de Tacubaya, señor gobernador, a los siete años, y desde entonces el pueblo me ha refugiado, me ha recibido muy bien, y la verdad me gustaría que no se olvidara de nuestro pueblo, del arroyo seco, tenemos un arroyo que no hay, usted va todo el año está seco, pero cuando suena lluvia, ese puente, señor gobernador, usted no tapa a verlo, ese puente sobrepasa, se inundan casas, se llevan las gallinas, se llevan, se inunda todo. Sí, sí, sí. Y yo le pediría que no se olvide. Vamos a estar atentos ahí, Luis. Y bueno, lo otro que también nos debe de dejar, ¿verdad? Este, mire, yo hoy le quise degustar a usted con unos tamalitos de tichinda, y un tamal de chepil, con queso, y rajas de chile jalapeño, y sobre todo, la tichinda es traída de Corralero, Oaxaca, que ya muchos tendrán el gusto ahora con la carretera que va a estar más rápido para llegar, este, probar, este es un, es un mole de tichinda con camarones, en este caso camarones secos, muy rico, me gustaría que lo probara, señor gobernador, yo vendo todos los martes en la Colonia Reforma, de ocho de la mañana a doce del día, los miércoles en Villa de Etla, los jueves en Sachila, saludos a mis amigas de Sachila, soy vendedor ambulante, vendo, ahora sí que empiezo gritando, tamales de tichinda, y de antemano quiero decirle a usted. Muchas gracias. Decirle que si por favor le dice a su esposa que muchísimas gracias por la oportunidad que nos dieron en el llano de poder degustar. ¿Te hundiste esa ya? Gracias a Dios. ¿Y cómo te fue? Muy bien. Ah, qué bueno. No tengo quejas, yo llegaba y a la hora se acababan los tamales, a todo el equipo del DIP, muchísimas gracias por recibirme, créanme que yo le podría decir, tamales la costeñita soy yo y mis cuatro hijos, ustedes comprando mi producto me ayudan a que yo lleve un plato a la mesa, este, para mis hijos. Bueno, dirán ustedes, bueno, que coman tamales, pero pues a veces también se enfadan de los tamales, quieren comer otra cosa, ¿verdad? Entonces, me gustaría que probaran un tamalito y aquí también a todos ustedes, claro que sí, un tamalito de Tichinda, mire, este es el el auténtico tamal de Tichinda. Eso sí. Este, este. Es muy rico, muy rico. Todos, todos me reclaman, todos me dicen, oye, es que el tamal va en hoja de totomosle, no. En mi pueblo mártires de Tacovaya el tamal se hace en hoja de plátano y lleva de sabor epazote. En Pinotepa lleva hoja de totomosle y se pone con hierba santa o con el candó, que muchos no lo conocen acá, es la pitiona. Así que, señor gobernador, este, y este es el tamalito de. No le hagas campaña a la pitiona, pues. Sí, eso, mire. Y este es un tamalito, mire, de Chepil y tiene, ahora sí que, si gusta usted. Un caballecísimo. Sí, sí, gusta probarlo, ese es este, con queso, bueno. Es con queso, ¿verdad? Sí, es con queso y lleva rajitas de chile jalapeño, en este caso. Está rico, Suriel. Sí, si gusta probarlo ahorita. Yo creo que no va a alcanzar lo que trajiste, ¿eh? No, pues, eso es lo que queremos que se acabe. Mañana ya te vengo a vender acá, no hay problema. No te preocupes, manita, eso se va a acabar aquí. Pues, este, yo quiero agradecerle la oportunidad a su equipo por. Muchas gracias. Por darme la oportunidad. Muchas gracias. Y sobre todo, no es tanto, yo sé que vendo, donde quiera que yo me paro vendo, porque la gastronomía de mi pueblo, tanto de Guerrero como de Oaxaca, son chingonas. Y yo le diría, sí, sí, son chingonas. Oaxaca, mis respetos. Yo, como siempre he dicho, de sangre guerrerense, corazón tacuballense, oaxaqueña. De por vida. ¡Cándele, gobernador, por supuesto! Esta magia gastronómica que envuelve no solamente a los corazones de quienes habitamos en Oaxaca, aquellos que vienen de fuera, se enamoran de nuestra gastronomía, y por supuesto, de todo el talento de la gente que habita en cada uno de los quinientos setenta municipios de Oaxaca, y parte de ello también es esta magia de la gastronomía que envuelve y que llena también estos jueves de Gozona. Bueno, secretaria, secretario, adelante, por favor. Ay, gracias. A degustar de lo que hoy traemos en este jueves de Gozona. Y por supuesto, también, ya estamos llegando a la parte final de este jueves de Gozona, y no podríamos terminarnos sin antes tener el mensaje del gobernador del estado, el ingeniero Salomón Jaracruz. Gobernador, por favor, un mensaje de despedida para toda la audiencia. Pues, amigos y amigas, les agradecemos mucho de haber estado presentes con nosotros en este jueves de Gozona. Como ustedes lo saben, como ustedes lo han hecho, acompañándonos todos los jueves para mostrar un poco del corazón de Oaxaca, de lo hermoso que es nuestro estado, en cultura, en gastronomía, artesanía, como lo estamos viendo hoy. Con mucho talento y mucha capacidad, las y los oaxaqueños somos de primera. Por eso, tengo mucha confianza que en Oaxaca podemos salir adelante todas y todos. Estoy muy animado, muy entusiasmado, porque siempre que estamos en las comunidades, la gente nos muestra su capacidad, su experiencia y su talento para salir adelante. Y nos estamos uniendo todos hoy en Oaxaca porque requerimos de ese gran potencial, de esa gran capacidad que tenemos los oaxaqueños para salir adelante. No podemos seguir en el atraso, en el abandono, en la marginación. Como lo he dicho siempre, nosotros no nacimos para ser pobres, para estar en la marginación, para estar en el abandono. Miren, toda la artesanía de mi paisana de San Pablo y Aganiza, de Teotitlán, del Valle, de el Maguey, perdón, de Marte, de Atacubaya. Bueno, es que está cerca. No, no, pero no. Pero por ahí va. Le digo, es que la costa chica, tanto de Guerrero como de Oaxaca, es única. Es, nos divide un límite, pero no debe existir esa división. Al contrario, nos debemos sentir como un solo, pues una sola familia. Yo les agradezco bastante su presencia. La verdad, Suriel, estamos muy contentos que todos los jueves de Gozona sirva para que se conozca en nuestro estado y en el país lo hermoso, lo grande que es Oaxaca. Muchas gracias a todas y a todos y los invitamos para que la próxima semana nos acompañen. Vamos a hacerlo en una comunidad, en tu pueblo, en tu municipio. Ahí vamos a estar también. Muchas gracias a todos, que tengan una bonita noche y muchas gracias. Gracias, gobernador. Gracias a todas las personas que nos acompañaron este jueves de Gozona. Y nos vamos a despedir en medio de la música. Queremos agradecer también a Villa Corum, Arte, Ópera, Espacio, Voces en Libertad de la DEMA, que hoy nos traen la canción Amafka del director Natanael Lorenzo Hernández, director del programa Somos Comunidad, Arte, Cultura por la Paz. Así es que de esta manera llegamos al final de este jueves de Gozona. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que le vaya muy bien. Te quiero en paz por tus calles y veredas. Te quiero en paz en tus velas y calendas. Te quiero en paz. Te quiero en paz. De la costa hasta la cuenca, de la sierra a la mixteca. Te quiero en paz. Te quiero en paz. Te quiero en paz. Para seguir en paz. Para seguir el pantangón. Te quiero en paz. Te quiero en paz. Por tus jóvenes y abuelos. Bajo tu cielo mixteco. Te quiero en paz. Te quiero en paz. Zapateando tus chilenas. Te quiero en paz. Te quiero en paz. En tus calles y tus selvas. Te quiero en paz. Por la sangre abandonada en 500 años. Por las mujeres desaparecidas. Por los hombres desaparecidos. Por los desplazados. Por los jóvenes sin rumbo. Por los ancianos abandonados. Por las familias destruidas. Por los conflictos territoriales. Que los colores de nuestras diferencias. Nos permitan tejer un telar multicolor. Hagamos que nuestras minerarias culturas. Nos lleven a la fiesta de la paz. Porque esta. Es la tierra de nuestros ancestros. Es nuestra. Y será la tierra de nuestros hijos. Y los hijos de ellos. Amazka. Eres un tel registro que nos pir Te quiero en paz, en la pala y en el mismo, en la paz muy bien debajo, te quiero en paz. Por eso, desde la Secretaría del Gobierno del Estado de Oaxaca, construimos puentes de diálogo con las y los ciudadanos, para que juntas y juntos solucionemos los problemas que se viven en las comunidades. Gobierno del Estado de Oaxaca, somos un pueblo transformando su historia. ¡Gracias!